Oye Ryder Puto drogo Ryder Eeeen CJ Oye Oye CJ ¿Por qué crees que nunca acabé el colegio? Porque traficabas drogas desde los 10 años No No fue por eso ¿Porque le cagaste a un profesor por ir vestido como un bala? No, no, tampoco es En realidad es porque soy demasiado inteligente para esta mierda Soy el puto amo negro Si Un genio Ya, ya dice ¿Quién tiene todos los fuscos? O sea, ¿Quién tiene más armas que nadie? ¿Un hombre con muchas armas? Verga, me rindo El ejército, negrata El ejército Claro Mira Claro Colócate negro Necesitarás un hit Quita eso de mi cara ¿Sabes que no me meto mierdas? Quítate Bueno, ¿y esta vez crees que puedes conducir sin matarnos a los dos? ¿A dónde vamos? A los muelles ¿Y de dónde sacaste la furgo? Antes no estaba A mi parce le ves como un ninja de relojería ¿Es confiable? No como ciertos carevergas Oye, ya basta Perdí a mi hermano pequeño Y ahora perdí a mi madre No importa cuánta mierda te echa encima esta ciudad CJ, tienes que ser parte de la people Ya, supongo Bueno, llegamos El depósito de la Guardia Nacional Mierda, esto parece muy serio ¿Lo haremos en serio? Negro, no seas idiota Son soldados de fin de semana No pueden contra el poder de Grove Street Buen trabajo, CJ Una misión suicida es justo lo que tenía en mente Ya entramos Vamos, Ryder Hey, yo vigilo Tú usa el maldito mortacargas Vamos, negrata Coge esa maldita mierda Oh, verga CJ, mierda Hay demasiados de esos soldados No tienen más cajas afuera, CJ Oh, vamos Ya tenemos suficiente Oye, CJ Trepa Conduce y sácanos de aquí Elby nos espera en Willowfield, negro Acelera Mierda Esos cabrones no se rinden ¿Qué pasa allá atrás? Que estos hijueputas vienen a toda madre Esto va mal Oye, estamos pesados Tira algunas cajas Ya ladraste, negro Toca el pito y yo les tiraré las cajas Eso estuvo cerca Cerca, eso fue una mierda Dices que apoyas a la gente Pero solo te quejas como perra No se sienten en la misma caja No se sienten en la misma caja No se sienten en la misma caja